María Amparo, te saludo, muy buenas noches, gracias por tomar la llamada. No, al contrario, Pepe, gracias por hoy miércoles, que no es mi espacio, abrírmelo, pero bueno, sí fueron una hora veinte de esas tres horas y media dedicadas a mexicanos contra la corrupción y a leer el nombre de todos los donantes, personas físicas, personas morales e incluso toda la nómina de mexicanos contra la corrupción pasada y presente, gente que ya hace tiempo que no participa en la organización, que fue en algún momento parte del equipo. Pero por dónde empezar, Pepe, quizá empiezo porque no es ilegal recibir fondos de extranjeros, incluso aquí obra en mi poder, no estoy contigo, si no te lo mostraría, pero nosotros tenemos la autorización del SAT emitida desde junio del dos mil dieciséis, empezamos a operar en enero del dos mil dieciséis para recibir donativos nacionales y extranjeros, así que estamos perfectamente dentro de la ley, muchas otras organizaciones también reciben donativos El presidente de la República, María Amparo, está acusando que la organización presidida por ti y en su momento creada por Claudio Iquiz González, se ha organizado para atacar a su gobierno, para financiar a organismos de oposición y ser una piedra en el zapato de la 4T, ¿qué opinas? Pues mira, una piedra en el zapato, no sé si de la 4T, Enrique Peña Nieto, que fue cuando nosotros nacimos durante los tres años últimos del sexenio de Peña Nieto, también fuimos una piedra en el zapato, creo que cualquier organización de defensa de derechos humanos, de seguridad, de asuntos ambientales, es una piedra en el zapato si va en contra de las políticas o las inversiones del presidente López Obrador. Entonces, no, no somos una organización política, no, no participamos, niego categóricamente haber participado en esta campaña de la que nos acusa de hashtag narcopresidente, lo que es más, hice una búsqueda exhaustiva de todos los tuits de la organización, ninguno de manera individual, mucho menos de manera institucional, ha participado, ha alentado en una campaña de esa naturaleza. Mario Amparo, entonces, ¿por qué esta persecución? Pues mira, esta persecución no es nueva, nos ha mencionado 265 ocasiones en las conferencias matutinas, hoy fue quizá la más brutal, ya había develado los nombres de nuestros donantes, yo me imagino que con la idea de estrangularnos financieramente, pues porque yo firmo con ellos un acuerdo de confidencialidad, por supuesto que informamos al SAT cuánto y quién nos dona, pero esos son datos personales. Entonces, Pepe, una vez dicho que no somos una organización política, no hacemos actividades político-partidarias, y no te digo nada más políticas, pues porque cuando uno informa, cuando uno opina, cuando uno hace una investigación, pues siempre hay política, pero no es política partidaria, ¿no? Divulgar la información fiscal de los contribuyentes, como hizo el día de hoy, Pepe, no solamente es un abuso de poder, sino un delito que está tipificado en el artículo 69 del Código Fiscal, donde dice que las autoridades hacendarias, entre las cuales se encuentra desde luego la UIF, tienen la obligación, y te cito, guardar absoluta reserva en lo consertiente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes. Entonces, así que ahí sí hay un delito. Segundo, Pepe, es falso que Mexicanos contra la corrupción no transparenten sus finanzas. A ver, no lo hacemos como un acto gracioso. Toda donataria autorizada, cualquiera de las más de 3.000 que hay, están obligadas a presentar todos los años su declaración de transparencia de acuerdo a la ley, ¿sí? En particular, la ley del impuesto sobre la renta y su reglamento. Y esta declaración que hacemos todos los años, so pena de perder el carácter de donataria, incluye desde mis activos, pasivos, quiénes son mis asociados, el cuerpo de gobierno, ingresos, en fin, te imaginas. Te pregunto, porque el tiempo apremia, María Amparo, desde luego siempre tienes tu espacio, tú formas parte de este equipo de informadores. Entonces, la última pregunta, breve respuesta, te pido, por favor. ¿Va a proceder Mexicanos contra la corrupción y la impunidad por lo que ocurrió esta mañana en Palacio Nacional? ¿Va a qué, Pepe? Perdón, no te escuché. ¿Va a actuar? ¿Va a tomar acciones legales, pues? Mira, desde luego ya las de oficio ya las va a tomar el INAI por esta relación de datos personales. Nosotros, de manera individual, todos aquellos que se hayan sentido afectados tomarán una acción legal porque se revelaron datos personales. Y nada más decirte que no tengo, nuestro trabajo habla por nosotros y no tengo nada que esconder y que, pues, están revelando datos que no deberían de estar revelando y que no es ningún delito recibir dinero de USAID, ni constituye injerencismo, ni traición a la patria, ni nada. Y lamento, pues, que se vaya a querer poner una iniciativa que debilite aún más al sector social de este país. Porque hace trabajo muy importante. Pepe, gracias por el espacio. No, María Amparo, gracias a ti por tomar a bote pronto esta llamada. Nos vemos pronto. Que estés muy bien. La doctora María Amparo Cazar, presidenta de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.